¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, soy Jomelor46, como pueden ver, hoy se nos encontramos de regreso a un turn. Sí, como saben, dije domingo, vamos a hacer 2-3 videos de un turn y lo vamos a hacer. Así que en este video voy a responder o a hablar un poquito de cómo solucionar algunos problemas de crasheos y de resolución lag en un turn. Este no es el video completo, he decidido dividir el video porque hay algunos problemitas o crasheos que aún no tienen solución. Así que mientras vayan saliendo en los foros, en las wikis y todo eso, pues iré arreglando unas cuantas, contaré sobre mi experiencia con los crasheos y cómo yo solucioné mis problemas. Pero ya les digo, disclaimer, advertencia, esto no funciona con todo el mundo. Puede que a mí me funcione, puede que le funcione a dos de ustedes, puede que no le funcione a cien de ustedes, puede que le funcione a treinta y cinco o a ninguno y solo a mí. Ya les digo, ahora mismo no hay una guía especial para solucionar problemas de long turn. Así que todo esto funciona con algunas personas, porque recuerden que cada uno tiene su propio PC, con sus propias especificaciones, con sus propios RAM, etc. Así que yo voy a dar los problemas y las soluciones que yo he probado y que me han funcionado. Son muy sencillas, son muy facilitas. Entonces, problemas de crasheo, vamos a empezar por eso. Número uno, problemas de crasheo. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Lo primerito, lo primerito. Si usas un programa como Action, como Fraps o alguno otro para contar los FPS del juego, te recomiendo que lo desactives. Porque por alguna razón, como pueden ver aquí arriba, están los FPS del juego, más o menos. Entre otras cosas, cuando entras a una partida te salen, obviamente, los FPS del juego, el ping y todo eso. Pues ese contador de FPS que está aquí en la esquina, ese contador de frames por segundo, por alguna razón, crashea o hace que el juego crashee cuando está junto con... Cuando tú estás iniciando el juego y ya tienes el Action o el Fraps o el Contasha, cualquiera de esos programas de grabación que tiene su propio contador de FPS. Por alguna razón, los dos contadores se hacen incompatibles por unos segundos y se crashea el juego al iniciar. Eso simplemente, al iniciar, abres el juego, te cargas la primera pantalla y se cierra. Y te pone un mensaje de crasheo y un número raro. ¿Cómo solucionar eso? Sencillo, chicos. Entren al juego sin el contador de FPS porque en verdad no lo necesitan. Porque el juego tiene su propio contador, así que en realidad no lo necesitan. Pero, oye, moloco, si quiero grabar una partida, ¿cómo voy a hacer? Sencillo, chicos. Si quieren grabar una partida y no quieren que se crashee por el contador de FPS, simplemente abran el On Turn. Una vez cargue a este menú que están viendo ahora mismo, van a presionar, van a darle al Tab, van a salir y van a abrir el Action, el Camtasia, lo que sea. Y el contador se va a poner aquí y no va a haber problema. No van a tener problemas con ese contador. Ese es el primer error muy común, muy común. Pero muy fácil de solucionar. El segundo error que vamos a trabajar en el día de hoy es el del crasheo en el cual la gente pensaba que la solución era descargarse el Unity. Para los que no sepan, el Unity es un programa o un, por decirlo de alguna manera, una herramienta para crear videojuegos en 3D. Y es con lo que está hecho el juego, por cierto. Muchas personas dicen que eso es una solución. Antes era una solución, ahora mismo he encontrado algunos comentarios en foros y wikis que dicen que no. Y yo creo que no en verdad, porque no tiene nada que ver el On Turn, el tener el Unity instalado para poder jugar. Porque si vienes a ver, o sea, ¿significa que tendrías que instalar una herramienta para crear juegos para tú poder jugarlos? O sea, que todas las personas que jueguen On Turn o que jueguen otro juego de Unity van a tener que descargarlo para jugar. O sea, no hace sentido. Así que yo les recomiendo que no se descarguen eso. Primero porque pesa como 5 GB, 6 GB, que es bastante para coger memoria. Y segundo porque no le van a dar uso. Lo van a tener ahí cerrado o lo van a abrir y en realidad eso no funciona. Así que si les dijeron, ah, instalátenlo en el Unity, bueno, si les funciona por alguna razón, déjenlo así. Porque bueno, si les funciona, no hay ni modo. Pero ese es uno de los problemas que siempre pasa. Si está funcionando el Unity, les recomiendo que lo dejen así. Si tienen el Unity instalado y no les funciona aún así, desinstalenlo porque no le van a dar ningún uso. La verdad. Otro error muy, muy importante que está ocurriendo, que he estado recopilando un poco de comentarios y todo eso. Por cierto, si alguno de los errores que menciono aquí no aparece, pongámonos en los comentarios el número o el nombre del error. Y en el próximo episodio de esto, porque serán unos cuantos episodios, van a ser unos cortitos. Voy a ir haciendo los que puedo o los que veo por ahí. En el próximo episodio pensaré los que me pongan en los comentarios o los que encuentren en la wiki o en Steam. Así que el próximo que vamos a hacer ahora es el error. En realidad, yo estoy diciendo, no hay que hacer nada simplemente. Les voy a enseñar otro más de la configuración. Esto tiene que ver mucho con el display. Como aquí pueden ver, esas son las resoluciones disponibles para el juego. Hay personas que pueden entrar al menú principal, que esto es algo que leí, que pueden entrar al menú principal aquí, pero que si tratan de entrar a una partida, le dan play y entran a una partida, se les crashea. Encontré que la solución a eso es bajar el display, bajarla una por debajo de lo que puede hacer tu monitor. Por ejemplo, mi monitor es 1600 x 900, 60 Hz. Me dijeron, o eso publicaron en la web, que lo que hacen las personas es que entran, como pueden entrar a este menú, le van a display y le bajan la calidad, bajan la resolución a 1366 x 700 o uno menos de lo que es tu monitor. Eso lo que hace es que se ve un poco mal, pero te permite entrar a las partidas y todo eso. Otra cosa importante chicos, el fullscreen, a veces el fullscreen causa bugs, cuando tu resolución de pantalla es muy pequeña o muy grande o no la soporta el juego, por X o Y razón, si le quitas el fullscreen al iniciarlo, si te dejas entrar aquí, ve directo a la configuración y quita el fullscreen. ¿Por qué? Porque así te aseguras... Por cierto, déjame poner el Vsync. Bueno chicos, perdonen un pequeño corte ahí, se me cerró el programa de grabación, pero bueno, ya estamos de regreso. Le estaba comentando sobre que quería poner el Vsync y ya lo puse. Eso es para arreglar los problemas con el monitor. Yo, mo' loco, tengo un lag del demonio, tengo un lag horrible. Mi computadora debería correr el on-turn a 30, 60 FPS y me va a 20, me va a 10. Vamos a trabajar ahora con ese lag. Vamos a enseñarle las mejores configuraciones o algunas configuraciones que he estado probando para mejorar los FPS. Para los portátiles, para las computadoras viejitas y todo eso. Ya les digo chicos, si tienen números y nombres de errores específicos de crasheo, que son los más que me han pedido, pero es que en realidad no los encuentro porque hay demasiados. Necesito que me pongan el nombre o una captura de pantalla, me la pueden enviar a Facebook del error. Y yo, para el próximo episodio pondré su nombre, les diré, este es el error de tal persona y así se resuelve. Esta es más o menos una introducción a esta miniserie que voy a hacer de cómo solucionar problemas en on-turn. Vamos a venir aquí a la configuración y vamos a venir a gráficos. Vamos a venir a opciones también. Aquí hay algunas cositas importantes chicos. Aquí tenemos, pues, esto es información general, esto no tiene nada que ver. Importante, hay una cosita, a ver, hay que activar esto, voy a activar esto por aquí un momentito. Estas cositas de aquí a veces, y a veces, causan problemas. ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿Cuál me podría estar dando problemas? Para mí, el que da problemas pueden ser dos. De este menú, dos cosas de aquí dan problemas. La sangre, porque son partículas y aunque... Pero yo me loco, no son partículas, es como un... Es como un... como líquido, no es líquido, es partículas. Y cuando le disparas a muchos zombies, esas partículas se acomodan. Y si tu computadora no tiene un buen procesador, lo que va a pasar es que se van a acomodar. Y recuerden que las partículas se quedan por unos minutos. Así que si estás matando a muchos zombies, eso te puede quitar 10, 15 FPS fácilmente. Otra cosita que puede darte lag, aunque no lo crean, es el FPS Debug, que es esto de aquí arriba. Aunque no lo crean, a veces eso le puede dar lag a las computadoras. Pero ya les digo, esto es prueba y error. Prueba, entra, a ver qué tal, si mejora, si no mejora. Todo lo demás, les enseño cómo tengo todo yo, por si alguno lo quiere imitar, no sé. Aquí tenemos muchas cosas. Y como pueden ver, yo lo tengo todo en mínimo, porque yo no estaba jugando... Porque estaba haciendo unas pruebas con unas cositas que estaba probando, poniéndolo en low, a ver cuál iba y todo eso. Aquí les voy a mostrar más o menos todo lo que pueden ver. Mira, aquí tienen el Draw Distance. Esta es la, digamos, la distancia de dibujo, o sea, que tú puedes ver el exterior o las demás cosas. Por ejemplo, si estás en la ciudad, puedes ver la montaña, puedes ver si hay alguien ahí. Si tienes una computadora con poco procesador, estamos hablando de unas 4 de RAM, 8 de RAM, bueno, 4 o 2 de RAM. Les recomiendo bajarlo al 25%, que es lo mínimo. Esta es la configuración óptima para una persona con muy pocos FPS, una lab, probablemente una portátil muy mala, muy vieja. Esta es la mejor configuración que pueden lograr para que se vea bien el juego, pero que aún así ustedes puedan mantener una calidad y unos FPS por encima de 30 FPS. Obviamente, yo no puedo dar mucho el ejemplo porque mi computadora tiene 16 GB de RAM y tiene una GTX 770, así que en realidad no podría ponerme en su lugar. Pero he estado ahí porque yo tenía una laptop y sé lo malo que es poder jugar así. Pero no se preocupen chicos, esa es una de las configuraciones para las computadoras que ustedes consideren muy malas, muy malas, muy malas. Obviamente, se puede añadir neblina, se pueden añadir unas cositas de aquí, mientras ustedes vayan subiendo la calidad o subiendo sus FPS. Pero lo importante es que ustedes jueguen con esto chicos, tienen que jugar, tienen que probar. Vamos a poner ahora el anti-allacing. Entras al fuego, disparas un par de tiros, ok, no me gusta como se ve, lo quitamos. Vamos a subirle la calidad a la luz. Le subes la luz, ok, no me gusta, me gusta, ok. Van cambiando, tienen que ir cambiando, tienen que ir probando el scope resolution o la resolución de la mira. Causa un lag horrible las computadoras de poco RAM y de poco procesador. Así que les recomiendo que lo que pueden hacer sencillamente es ponerlo en low. Aún se ve bien, aún van a poder hacer sus headshots y sus kills, obviamente no tan fácil como los demás, pero se puede, se puede chicos, de verdad que se puede. Así que, nada chicos, vamos a dejar este episodio de aquí, es muy cortito porque en realidad esto es lo que tengo hasta ahora. Yo me loco, pero no contestaste nada de mis preguntas. Pues si no las contesté, pongan en la descripción. Porque pedí hace tiempo unas preguntas sobre bugs, sobre todo eso y contesté la mayoría que vi. Así que ahora quiero que me pongan ahí sus errores en los comentarios, sus bugs, cualquier cosa que quieran que yo ponga en el próximo episodio de resolviendo problemas en OnTurn para trabajar con eso. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video. Y chicos, esto es una pequeña, esto es algo adicional, un bonus, digamos. Muchas personas me preguntan cómo yo juego, o sea, mi resolución y todo esto. Les voy a enseñar cómo yo juego a OnTurn o cómo yo trato de jugar siempre a OnTurn. Vamos a dar la configuración y gráficos. Yo juego así. Distancia de dibujo 70, tengo el Motion Blur, el Bloom, el Cloud, todo opuesto y todo lo demás en Ultra. ¿Por qué? Porque así se ve mejor. Yo me loco, ¿me puedes mostrar cómo se ve así? Vamos a mostrarte cómo se ve. Si todo sale bien, deberíamos poder entrar sin que se crashee. O eso espero. Vamos a ver si no se crashea. No te crashees, no te crashees, por favor. No te crashees, no te crashees. Así juego. Esto es cuando juego cuando no estoy grabando. ¿Lol? ¿Por qué no me puedo...? Ah, aquí. Cuando no estoy grabando, suelo grabar así. Suelo jugar así un poquito. Porque a veces me daba problemas y ya saben, chicos, los... Los... Déjame hacer... No, no, gay. LOL. Day. Cuando no grabo, suelo jugar así. Así es como se ve cuando no estoy grabando. Yo me loco, ¿por qué no grabas así nunca? Vamos a... Quiero darme la... La 4... GIF. Yo me loco 96, que es la Maple Strike. La 4. La 4... 1. Aquí la pueden ver. Hacía tiempo que no jugaba así, pero lo que quiero decirles es que... Y por lo que hago de esta parte extra, es que... En el día de hoy, resolví mi problema que me hacía crashear el juego una vez cuando estuviera... Si lo ponía todo en Ultra. Por alguna razón era el anti-aliasing. Y yo estaba poniendo el máximo que se puede. Pues eso era lo que me estaba crasheando el juego. Cuando jugaba en Ultra. Así que de ahora en adelante, todos los videos que van a ver en Unturn, como logré resolverlo. Lo que hice fue cambiar simplemente el... Ahí me di un bajón de FPS. Lo que hice fue simplemente quitar el anti-aliasing y poner... En vez del tercero... Hay tres. Pues puse el segundo, en vez del más fuerte o el mejor de todos. Y así, como pueden ver... Mira, así se ve. Me mantengo en 30 FPS clavados porque estoy grabando, pero si no iría a 65. Aquí pueden ver un poco cómo se ve... Cómo se ve... Como pueden ver, así es que no se ve en Ultra. Es un poco... Se ve un poco mejor. Aunque me dan bajones de FPS a veces. Que no debería... Pero mira, así se ve en Ultra. Así que nada chicos, si les gusta cómo se ve... Espero que lo voten para que todos los videos continúen siendo en Ultra. Si no les gusta cómo se ve, volvemos a la configuración anterior. Así que nada, hasta el próximo video. Adiós.